El gobierno a través de su asesor económico fue claro y contundente al señalar que la empresa privada no ha hecho su parte en divulgar y promover la ley número 842, ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, lo que se refleja en las más de 61.000 denuncias que recibió el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor el año pasado. Hubo un par de reuniones, pero realmente ahí falló el COCEP, ha fallado el COCEP, porque jamás fue capaz de articular un esfuerzo de parte de las empresas para que asumieran la divulgación, la propaganda, la capacitación alrededor de la ley. Si las empresas y las instituciones ofrecen servicios de más calidad, de más eficiencia, de más utilidad, eso le da más calidad a nuestra economía. Nosotros le hemos presentado unos proyectos al COCEP para la cuestión de la divulgación de la ley 842, que es la ley de usuarios y consumidores. El problema es que no le ha dado la seriedad necesaria para la cuestión de implementar esto y confirmar ya que el proyecto se va a desarrollar, lo que nosotros le pasamos. Sin embargo, como que no le ha dado, digamos, la debida atención que le tiene que dar y eso ya tiene rato, se lleva sobre tres años y no se ha hecho nada. Debe de promoverse con fuerza, le digo, porque es la vida de un ser humano ante cualquier producto que esté vencido. La verdad es que esto tiene que comenzar por arriba, desde las transnacionales a los distribuidores, para que llegue a manos de los clientes de una manera que no tenga un peligro, un riesgo en el que incurra un usuario. Entonces yo creo que sí debe de Arce a conocer estas leyes para poder asegurar realmente la salud de los nicaragüenses. Arce reconoció que a pesar de varios esfuerzos que ha hecho el gobierno para estimular la promoción de la ley desde el sector privado, no ha logrado el compromiso de este sector, por lo que ahora apuesta a una alianza con la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial. Ya se tuvo la primera gestión y vamos a ver si las empresas con el uniforme de responsabilidad social empresarial cumplen uno de los sagrados deberes de una empresa en materia de responsabilidad, que es dar calidad, eficiencia y buen trato a sus consumidores. Pues si existe la ley, debería ser obligación de la Asamblea que todo ciudadano la conozca para que reclame su derecho. Del total de denuncias que recibió el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor en el 2017, 42.627 eran quejas por alteración en facturación energética y 5.117 de estas denuncias eran por alteración en la factura del servicio de agua potable. Con la colaboración de Vialca García, Gualquilla Chavarría, NotiVoz.